Música Nomás al pisarle el gas rumbea el motor arreglado Impecable su pintura de todo bien equipado Nomás hablar le faltaba aquel hermoso Camaro A Junior se lo compré que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo la muerte le había comprado Solo tenía quince años, él no estaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Domingo en la mañana todo parece alegría De pronto me comunican lo que jamás pensaría En un accidente vial, Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa por darle todo en la vida No quería que le faltara lo que a su edad no tenía Si Dios nos mandó sin alas, yo pa' que se las ponía Música Las cosas tienen su tiempo y yo lo llevé temprano Música Por querer tanto a los hijos, algunos padres fallamos En lugar de darles todo porque no los preparamos Música Solo tenía quince años, él no estaba en la cara Cuando lo vi en su Camaro yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Música Música